Hola, mi nombre es Bea y hoy, aprovechando que es 17 de julio, quizás no sabréis qué es, es el día de la concienciación sobre el eulastoma, la enfermedad que padezco desde 2018. Todo empieza con 10 años, cuando comienzo con crisis epiléptica, que no sabemos a qué se deben y conforme pasan los años, pues sigo con ellas. A los 18 años, en una resonancia, se me diagnostica un tumor, aparentemente benigno, y me ofrecen la cirugía. Pero yo me niego por el miedo, ya que existían muchos peligros y uno de ellos era quedar en una silla de ruedas. Entonces, dejo que pase el tiempo, hasta que con 25 años, decido dar el paso y enfrentarme. Y entonces me opero, y ahí es donde llega la sorpresa, tras dos meses operada, sin ningún síntoma, solo había perdido la sensibilidad de la mano izquierda, pero la recuperé, por lo que jamás pensé que el tumor era maligno. Pero para mi sorpresa, pues así fue. Entonces, a raíz de ese diagnóstico, tuve que empezar con tratamiento oncológico, compuesto por radioterapia, 30 sesiones y 12 ciclos de quimioterapia. Al comienzo, pues yo no sabía nada de esta enfermedad, nunca, nunca, nunca la había escuchado. Era algo nuevo para mí y la verdad que a día de hoy sigo pensando que es nuevo para muchas personas. Y por desgracia, hay muchísimas personas que padecen esta enfermedad. Entonces, por ello, hoy quiero pedir ayuda y colaboración de todas las personas para que se dé visibilidad a este cáncer, que es un cáncer muy agresivo. En mi caso, por suerte, no ha sido así. Llevo luchando contra él desde 2018, es decir, tres años. Bueno, todas mis resonancias salen bien, ya llevo un año sin tratamiento y gracias a Dios, pues puedo decir que le he ganado la batalla. Aunque también tengo que decir que es un tumor que suele reproducirse con bastante frecuencia en la mayoría de los casos, por lo que tampoco estoy libre de que en un futuro se reproduzca. Por ello pido investigación y colaboración. Para ello, mientras estaba con el tratamiento, decidí escribir un libro apoyado por familiares y amigos y el cual cuento mi historia al 100% y con el cual quiero ayudar a que se investigue, puesto que todo el dinero que se recaude va destinado a la asociación que junto con compañeros de batalla, amigos y familiares estamos creando, puesto que no existe ninguna asociación en España y creemos que es muy necesaria y conveniente para atender a todas aquellas personas que por desgracia tienen que pasar por esta enfermedad o que tendrán que pasar en un futuro por ellas y necesitamos de verdad muchísima ayuda. No necesitamos, o sea, no pedimos ayuda económica, pero sí una ayuda, por ejemplo, de un gestor, un abogado, psicólogos, médicos, investigadores. Todo eso nos vendría muy bien para seguir adelante con esta asociación. Por ello, también quiero aprovechar y enseñar este libro, este es el que he hablado antes. Se llama En una continua lucha y lo podéis adquirir en la página de la editorial Cureri. Como he dicho, es un libro solidario cuyos fondos van destinados a la investigación y a la asociación. Así que, por favor, de verdad, pido vuestra ayuda y colaboración y vuestra difusión a través de redes sociales de todo lo que esté a vuestras manos. Porque un simple gesto, un minuto de apoyo va a ser muchísima ayuda el día de mañana para mucha gente. Porque quizás no encontremos la cura definitiva, pero sí un poco de investigación. Otro tratamiento alternativo que no sea radio y 12 ciclos de quimio. Y si te va bien, pues has tenido suerte y si no, pues búscate la vida, por así decirlo. Porque es que no hay más tratamientos. Y en la mayoría de los casos, por desgracia, pues al final es muy trágico. Yo he tenido suerte, por ello he hecho este vídeo y quiero de verdad que, por favor, ayudemos a los demás. Porque aunque yo haya salido bien, yo soy consciente de que esto el día de mañana puede cambiar 100%. Entonces, pido ayuda por ellos, por mí y por todos, para que, por favor, que exista más tratamiento, más investigación, que a los médicos se impliquen. También que nutricionistas, porque es un cáncer que ya también todos sabemos que la alimentación es fundamental. Y muchas veces, cuando vas al médico, ¿qué puedo tomar? Puedes tomar de todo. Las cosas no son así. Entonces, también necesitamos esa parte de ayuda. Así que, por favor, compartir el vídeo, que se haga llegar al máximo número de personas y que, por favor, necesitamos mucha, mucha ayuda. Muchísimas gracias.